La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Environmental que es la filiación divina. Hay una invitación hermosa a la oración de Jesús, del Padre nuestro, en las laudes, que dice así. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios. La filiación divina es un efecto de la resurrección de Jesús. ¿Tengo yo la conciencia de esa filiación divina? ¿Me siento yo tan hijo de Dios como me siento tan hijo de mi Padre? No hemos llegado a eso. Entonces busquemos o pidamos un día como hoy, Señor, dame una experiencia de transfiguración. Que yo me experimente realmente como hijo tuyo. Que mi esencia sea conciencia. Y eso, hermanos y hermanas, nos va a dar cada día más ánimo, más alegría, más entusiasmo, para llegar, buscar, buscar llegar a lo que queremos llegar, que es la conciencia de la filiación divina. Así como yo soy permanentemente consciente de que soy un ser humano, así como yo soy permanentemente consciente de que soy un hombre, y así como yo soy permanentemente consciente de que soy frío José, yo también quiero ser aún más permanentemente consciente de que soy un ser hijo de Dios. y que eso me determine. Hagamos, hermanos y hermanas, la consigna de los buscadores espirituales. Busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Que sea la fuente suprema de mi alegría, de mi gozo, de mi luz, de mi paz, de mi beatitud, de mi felicidad y el sostén de todos los sufrimientos posibles. El centro convergente de mi existencia unificada y la cima desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción y la verdad de cada ser que existe en el universo creado. Amén. Bien, hermanos y hermanas, en este hermoso día pidamos una experiencia mística de la paternidad divina que nos constituya ontológicamente como hijos de Dios y que esa experiencia que la podemos pedir como un flash, como un instante de plenitud, nos motive permanentemente a buscar el estado, la permanencia de esa experiencia. Dios es mi padre y me ama. Yo soy su hijo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío, Y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la santidad De la iluminación, del despertar De la conexión con nuestra esencia Amén Amado, eterno y adorado Jesús Bendice a cada televidente de nuestro canal Televida Que nuestro telemaratón haga su coletica de amor solidario 50 pesos por cada miembro de familia Y podamos alcanzar la cifra de 8 millones de dólares Para tu canal Televida Amén Amado Jesús Envía a tu Espíritu Santo Para que nos ilumine Nos dé la conciencia filial La conexión con nuestra esencia El estado de santidad Envía a tu Señor Amado Jesús Que cada ser del universo Cada ser humano Te conozca a ti Como el camino La verdad y la vida Que nos conduce al Padre Y viva su discipulado En la Santa Madre Iglesia Católica Amén Amén. Amén.